Vamos a trabajar para que sus sueños puedan ser una realidad, puedan ser no solo el futuro, sino sigan siendo el presente de nuestro querido Estado. Estamos ya a unos días de que termine la pre-campaña. La buena noticia es que nuestras campañas, la de Marta Erika, la de Lalo, la mía, han venido creciendo con enorme fuerza. Cada vez nos ataca con mayor intensidad. ¿Saben por qué nos atacan? Porque nos tienen miedo. Nos atacan porque les vamos a ganar en Puebla y en toda la República Mexicana. Los jóvenes se enfrentan al problema de salir de la universidad, buscar un trabajo y lo primero que les dicen es que necesitan experiencia. Y uno como joven, y yo me lo cuestioné en su momento, ¿y de dónde voy a sacar la experiencia si no me dan la oportunidad de trabajar? Esas cosas, amigas y amigos, las tenemos que cambiar. Yo sé también que muchos jóvenes salen de la universidad o de una carrera técnica o de la preparatoria con ganas de emprender un negocio. Y a veces son tantas las trabas que nos tocamos para poder hacerlo que nos desanimamos en el camino. También vamos a trabajar para que sus sueños puedan ser una realidad. ¡Suscríbete al canal!